La cosa es simple, viajar es la guita mejor invertida. Por eso Van Trip y La Loche presentan Lost Trip. Seguimos guachines este lunes a pura remada, ¿no? Porque Solapa acá, Jessy, te veo ahí. ¿Te acordás lo que va ahora? ¿Tenés idea? No, amiga. No, pero dale, estamos al aire. Yo allí que era hablar hoy. ¿Cómo hablar? No sé, no sé qué va ahora. Yo iba a hablar de cosas que se me ocurran a mí. Podés hablar, fíjate las señas que te hace Ponce. Lu, ¿estás ahí? Yo estoy acá. Hola. No sé si está llegando hasta Buenos Aires esta imagen. ¿Qué haces, Mundo? ¿Cómo va, Santi? ¿Todo bien? No te esperaba. Me dijo algo Jessy el viernes, pero lo olvidé. ¿Todo bien? Todo bien. Es que hoy es lunes, feriado, y la verdad es que no estoy ahí porque estoy en Chicago. Pero decidí sumarme igual y aprovechar que estoy lejos, que estoy de viaje, para poder contarles un poco. Y aparte te veo demasiado solo ahí. Siempre pasándola mal vos, amiga. Che, lindo fondo, Chicago, ¿eh? Nunca vi algo así. Mirá, estoy con un fondo gris porque acá, de costado, hay muchos edificios, se ve todo, pero si abro, hay demasiado reflejo. Por suerte hoy es un lindo día porque ayer amaneció con mucha lluvia. Ahora en un ratito igual les muestro los edificios. ¿Qué onda Chicago? Conozco Chicago, pero no sé qué hay. ¿Por qué uno iría a Chicago? Mirá, me pasa un poco lo mismo porque la verdad es que quizás no es el primer destino que uno piensa de Estados Unidos, ¿no? No. Es muy conocido igual. ¿Cómo? Que es muy conocido igual, pero... Obvio. Tampoco es la cota del sur. Tampoco es la cota del sur. Lo hemos visto en películas. Claro. Pero quizás el primer destino es Nueva York, o Miami, o Boston, o San Francisco. Chicago viene como un gran B dentro de Estados Unidos. ¿Te escuchas con un poco de delay? No, yo te escucho bien. Ah, ok, ok. Perfecto. Pará, ¿y vos fuiste a Chicago porque ya conocés todo Estados Unidos o por qué? No, me tocó venir por laburo, así que aproveché y me quedé el fin de semana recorriendo. Tengo la suerte de que el mejor amigo de mi papá de toda la vida es de Chicago. Así que me estuve quedando con la familia, con locales, que es lo que más me gusta cuando viajo, de poder conocer como la parte más auténtica y qué sé yo, que te lleven a los lugares donde realmente va la gente que vive acá. ¿Pero él es chicagüeño o argentino y vive ahí? Nació acá, vivió muchos años en Argentina donde conoció a mi viejo y ahora ya vive acá, tiene esposa yankee, familia yankee, así que son de acá. Ok. Sí. Bueno, alta experiencia. Quiero contarles un poco de este destino. ¿Les copa? Sí, sí, porque no me tienta nada Chicago. Me gustaría saber por qué es tan conocido. Me gusta este desafío, voy a hacer que te tienten. Dale, sí, no es difícil. Primero lo que pasa con Chicago es que en invierno es básicamente inaccesible, o sea, no les recomendaría que vengan en los meses de frío porque la sensación térmica puede llegar a menos 40 grados. No. Te la tiro. Me suicido. Te la tiro. Me muero. Esa imagen que tenés en fondo me la pasaron justamente ellos de lo que fue acá los meses más fríos. ¿Pero qué es eso? ¿Es un lago? Eso es el río Chicago congelado. Wow. Literalmente. Menos 40 de esa sensación térmica, imaginate que no se puede salir a la calle, te congelás. Pero ahora en verano es todo lo contrario, eso que ven ahí se vuelve un río hermoso, color medio turquesa, medio verde, la gente va por barquitos por el río Chicago, hay mucha vida acuática en la ciudad. Eso me copa y creo que lo diferencia de otros destinos de Estados Unidos y quizás de otras ciudades importantes del mundo, ¿no? Mucha vida acuática, vos tenés el río Chicago que se mete por adentro de la ciudad y de hecho, a ver, hay taxi boats, me encanta ese concepto de subirte a una lancha que es taxi y te lleva hasta otro lado de la ciudad. ¿Todavía no hay Uber Boats? Ponele, pero no, no. Todavía no hay. Creo que no existen todavía esos. ¿Y la gente en invierno ahí qué hace? Nada. Mirá, yo creo que cuesta salir de las casas, me decían que no pueden salir con el auto porque si lo dejás estacionado y de repente una topadora pasa, no se hacen responsables. Así que yo creo que es una vía más de laburar, estar adentro, no sé, la verdad, yo no sé si podría vivir en un lugar tan frío. ¿Y son felices? Re, en verano es increíble, hay como muy buena vibra en la ciudad. Obvio, en verano sí. Igual, bueno, no sé si se puede generalizar la felicidad a una ciudad, pero la verdad es que, nada, les quiero contar algunos planes, por si en algún momento pasan por Chicago para que lo agreguen en su lista de lugares posibles a conocer. La verdad está, sí, pinta, pinta, está muy bueno. Muchos lugares para pasear. Creo que lo que tiene diferente es que, a ver, esto de la vida acuática lo hace original. Porque, por un lado, o sea, vos podés ir, qué sé yo, a caminar por lo que es el Riverwalk, que es el río Chicago que se mete entre la ciudad, y hay como distintos plancitos, distintos spots para ir mirando, sacando fotos, puentes, ves a la gente en el crucerito, viste, medio turístico, para conocer. Yo todavía no me subí a ningún bote, barquito, tengo ganas en estos días de hacerlo. Pero dicen, por ejemplo, que hay un tour de arquitectura que es espectacular. Porque te llevan y te hacen entender por qué los edificios son de X manera, cómo es una ciudad planificada. No lo hice todavía, pero me lo recomendaron mucho, mucho, mucho. Ok, perfecto. Me encanta ese a mí, porque reflejo con la arquitectura. ¿Sí? Sí, sí, aparte no es un lugar tipo Europa, que te van a explicar, bueno, este edificio está 10.000 años antes de Cristo. Es un lugar bastante moderno, ¿no, Chicago? Son edificios de ciudad. Totalmente. Sí, sí. Mucho rascacielo, mucho rascacielo, y un detalle que me hicieron notar esta familia local, que me dijeron, ¿qué no ves en los edificios que sí ves en el resto de ciudades del mundo? Yo me quedé como, no entiendo, tienen ventanas, tienen, no sé, como, ¿qué? Resulta que no tienen publicidad. Es muy loco esto. Obvio. No hay publicidad. Pero que en la calle no hay publicidad. O sea, obviamente sí hay publicidad, pero no en los edificios, ¿viste? Los carteles que quizás tenemos en ciudades de Argentina o de otros países del mundo, incluso de Estados Unidos. Obvio. La típica imagen de Nueva York llena de publicidad. Bueno, eso no sucede en Chicago. Claro, mirá, mucho más clean. Totalmente. Como más limpio, más despejado, mucho verde, por lo menos en verano, verde. Después se transforma de colores naranjas en otoño y pleno blanco en la nieve del invierno. Pero fíjense ahí el color del agua. Eso es el lago Michigan. O sea, toda la ciudad da hacia el lago. Y si bien, o sea, es como una vida de playa medio rara, porque no es que tiene ahí la arena en todos lados, pero el agua está. De hecho, hay como el Navy Pier, es como un muelle donde está la típica vuelta al mundo, la típica imagen de película que uno se imagina en el muelle rodeado de agua. Bueno, todo eso Chicago lo tiene. Lo cual me parece bastante copado y original, diría la palabra. Menos ganas de ir a ver béisbol ahí que vivir en una cancha de béisbol. Puede ser. Ves, yo esos planes no me los fijo porque no suelo ir, pero también para los que les copa el deporte hay como los planes típicos de ver el partido. No sé exacto de qué equipo. No curto mucho deporte y no sé una regla de béisbol, pero me divierte culturalmente poder ir a ver un partido de béisbol en Estados Unidos. Perdón que los interrumpa a ambos, pero yo mi lugar más soñado, o sea, el primero que tengo en mi lista para ir hoy en día es Chicago, porque soy fanático. O sea, mi equipo del NBA son los Chicago Bulls y los quiero ir a ver desde que soy chiquito. Todavía no pude ver ningún partido en Chicago. Los vi en San Francisco, pero no en Chicago. No es el mejor momento del equipo del NBA de Chicago Bulls. Hay que ir a bancar. Pero hay que ir a bancar los trapos. Tienen grandes jugadores jóvenes y también es una gran atracción de la ciudad, obviamente, ir a ver la hermosa NBA, que bueno, es una de las franquicias más grandes de la historia de Chicago, donde pasó el mejor jugador de todos los tiempos, que es Michael Jordan, casi digo. Michael Jackson. Que es Michael Jordan. También jugaba al básquet. Así que nada, hermoso Chicago. Tengo muchas ganas de ir y después de esta columna... Andá en verano, mi güey. Sí. Andá en verano porque en invierno... Son unos 40 grados de... En eso se parece bastante a Boston, como que golpea el frío, ¿viste? Como que es un viento que te pasa por encima, fuerte. Tal cual. Bueno, es conocida por el viento que tiene la ciudad. De hecho, en verano es como el clima perfecto, porque no hace tanto calor. O sea, está el vientito necesario. Igual me gustó mucho el aporte deportivo. O sea, eso pasa mucho en general, ¿viste? Cuando uno planea un viaje, está el que le gusta el deporte y va por esa razón. Está el que le gusta la arquitectura y va a hacer todo lo relacionado a la arquitectura que ofrece mucho la ciudad. También hay museos de arte. Yo quiero contarles un poco así lo que no pueden dejar de ver, sea cual sea su interés. Y cada uno, ¿viste? Le puede encontrar su vuelta. Por ejemplo, hay algo muy loco de los parques en general en ciudades grandes del mundo, que no es algo que nos pasa en Argentina, que los parques en sí no es que son una plaza. Son parques, adentro tienen estadios zoológicos, esculturas, restaurantes. O sea, eso es muy loco desde cómo se concibe un parque desde el concepto, ¿no? Entonces, acá es muy famoso lo que es el Millennium Park. Y el Millennium Park, que está bastante céntrico en la ciudad, siempre como muy accesible y vos podés ir a pasear ahí, quedarte todo el día porque hay muchas cosas para hacer. Hay un par de cosas que estuve subiendo en mi Instagram que me parecieron muy locas. Por un lado, lo que más me flasheó fue que esto del verano también cambia las esculturas, ponele. Hay como dos torres que son fuentes que largan agua y están todos los nenes jugando con el agua de las esculturas. No sé si ahí pueden pasar las fotos de lo que es Crown Fountain, que son estas fuentes. Lo especial no es que son dos fuentes así nomás, quizás no lo estoy terminando de explicar visualmente. Son caras de personas de Chicago. Es como una videoescultura donde van pasando diferentes caras. ¿Con agua? ¿Cómo? ¿Hechas con agua? No entendí. O sea, son como dos torres que proyectan en video imágenes de caras de rostros de Chicago. Ah, o sea, no tiene que ver con la fuente. Claro. Esto funciona todo el año, pero en verano son fuentes. Entonces vos ves a todos los nenes jugando entre cara y cara. Son como dos torres enfrentadas, 15 metros cada una. Lo loco es que estas caras como que están quietas, pero de a poquito ahí van haciendo un mini gesto, un guiño de ojo, van cerrando la boca. Ahí para lo que lo están viendo por YouTube o por Flow, se están mostrando algunas imágenes. Estas las saqué ayer. Están en el medio de Millennium Park. Y ahí, por ejemplo, se muestra que de la boca, de las caras, de repente cambian el gesto y sale un chorro de agua. Entonces, ahí tipo todos los nenes se vuelven locos. O sea, es como ir a un parque de agua, pero en el medio de un parque público. No, está buenísimo. Sí, no, se entiende. Se entiende que tienen toda la vista estos amigos porque está tremendo, boludo. Aparte me dice que se mueve y que larga agua. Qué carajo. Está tremendo. Buenísimo. Sí, larga agua, o sea, justo donde es cada boca. Y lo interesante es que creo que se quedan cinco minutos cada una de las caras. Y en su momento, cuando lo armaron, o sea, fotografiaron y filmaron a muchos, muchos ciudadanos de Chicago. Entonces, vas viendo gentes de distintas edades, de distintas etnias. Ah, de gente normal de Chicago. Tal cual, claro. Ah, mira. Entonces, está bueno porque te quedas ahí un ratito y el paisaje va cambiando. Es interactivo. La idea es como que la gente participe. Los nenes chochos jugando. Yo chocha con mi cámara, sacando fotos a full. Pero la verdad es que es un atractivo para cualquier persona que venga a Chicago. Así que eso no se puede dejar de ver. Grand Fontaine en el Millennium Park. Ahí cerquita del Millennium Park también hay otra cosa que es quizás la más conocida de Chicago. Que es Cloud Gate, más conocido como el Poroto. Sí, perfecto. Un poroto de acero inoxidable que refleja toda la ciudad. Ahí también se está mostrando la imagen. La saqué ayer mismo también. ¿Cuál es la gracia de ese poroto? Mira, me gusta la pregunta. Es una escultura artística. O sea, la gracia es que cambia todo el tiempo para mí. O sea, a mí me volvió loca poder darle la vuelta, te podés meter abajo. Y vas cambiando la perspectiva desde cada lugar. O sea, te acercás, ves reflejado una cosa, te alejás, ves reflejado otra. Ves reflejados los edificios, a la gente. A mí me divierte mucho en cualquier lugar turístico. Siempre me quedo más mirando a las personas a veces que a la escultura en sí. O sea, todo el mundo sacándose selfies, fotos de todos los ángulos. Así que, nada, es divertido. También vayan con Memoria en el celu para sacar fotos. Buen dato. Bueno, también visitando... Un segundo, Jessy. ¿Vos fuiste a Chicago? Tengo la duda ahora. Casi, pero no me tomé el avión último que me tendría que haber tomado. Así que voy a ir, Luciana. Me encanta esta sección. ¿Qué fue? ¿El viaje que fuiste a Miami y volviste por problemas? Sí, y después apareciste vos en mi vida y me quedé acá. Pero si no hubiera... Ah, no, entonces, por eso no fue lo de tu abuelo. Yo estaba hablando de eso. Ah, fue cuando fuiste a estudiar cine. Sí, ese. Ah, ok. Bueno, te lo perdiste, amiga. Porque... Alto poroto. Estamos de guerra de la lista. Perdón, ¿el poroto está en una plaza o hay un museo al lado o algo al lado? Sí, sí. Cambia mucho, cambia mucho según la perspectiva, según el cielo, de qué color está. A la noche se ilumina también. Sí, si graniza, ni idea, ¿no? Ah, yo creo que es resistente. Ya está ahí hace un par de años. Claro. Pero está bueno el reflejo del granizo. No, por eso le dan al Trump y le ponen una lona. No, no, no. No quedaría lindo. No quedaría lindo. No quedaría inoxidable. Leí que pesaba 98 toneladas. Oh. O sea, es potente, es grande la cosa. Pero bueno, esto sí o sí lo tienen que ver también en el Millennium Park, que aparte está más cerquita uno de otro, así que se puede hacer todo en el mismo día. También ahí cerquita, dentro del Millennium Park, hay como un estadio de conciertos, el Jay Pritzker. Ah, el Jay Pritzker. No, 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 te estaba jodiendo como que conocí el lugar. ¿Qué, hay shows tipo, va a cantar Madonna o así? Claro, hace muchos conciertos gratis y también van artistas muy importantes, conocidos, no sé si Madonna, pero sí estoy segura que han pasado varios por ahí, por ese escenario. Uy, mirá esa imagen. Es muy lindo. De hecho, esa imagen que están viendo, si no me equivoco, es un poquito más allá. Vos seguís caminando por el Millennium Park y llegás a otro parque que se llama el Grand Park, que tiene una tremenda fuente y siempre es lindo poder alejarse un poquito y ver como la línea de los edificios desde las distintas perspectivas. Eso es lo loco, porque edificios tenés en todos lados, también tenés mucho verde, entonces en cualquier perspectiva o foto en la que estés ahí metido, lo ves diferente. Ahí están los barquitos, el agua. Qué lindo, guacho. Me dieron ganas de viajar, eh. Es muy lindo para caminar y aparte, como te digo, las distancias son cercas, no es una ciudad tan grande. Señores, todos los que están laburando un feriado y por culpa de Mondógrafi, si quieren ir a Chicago, bueno, nada, luchen por sus sueños y consíbanlo como Ponce cuando vaya a ver a los Chicago Bulls. Voy a hacer un pequeño repaso de todo lo que aprendí. Es una ciudad chica, mucho verde. En invierno, menos 40 grados. En verano, divino, un clima perfecto. Un río que lo atraviesa. No tiene publicidad de los edificios. Es como una ciudad bastante clean y por lo que veo, bastante gratis. Sí, la verdad es que salvo que te metas en los museos que obviamente y también los tours, o sea, se pagan, ¿no? Como toda atracción turística privada. Pero sí, hay muchas atracciones gratis, como decías vos. Los parques, el Millennium Park, que tiene Cloud Gate, el poroto que no nos podemos perder. Ground Fountain, las dos fuentes enfrentadas que van proyectando imágenes de distintos ciudadanos de Chicago y los nenes jugando con el agua de la fuente que sale. Pabellón de conciertos, otro parque pegadito al Millennium Park en el cual se puede seguir caminando, que es el Grand Park, después podés dar la vuelta por lo que es el lago y volver caminando, corriendo, andando en bicicleta, por lo que es el Lake Front, podés pasear por los muelles, el Navy Pier, la Vuelta al Mundo, los típicos paisajes de película, se podría decir, pero con mucha originalidad por el agua atravesando la ciudad, por el color del agua. Por dos mangos te recorriste Chicago. ¿Cómo? No, que por dos mangos te recorrés Chicago. El tema es cómo llegás a Chicago. Totalmente. Una vez que estás ahí, relajás. Debo decir que por ahora yo no pagué ninguna entrada en ningún tour, pero respeto al que sí lo hace, porque aparte una vez que estás acá está bueno aprovechar y no perdértelo nada. No, ¿y cómo no respetarías al que lo hace? Obviamente, obviamente. Vamos a hacerle bullying al que paga entrada. ¿Cómo? No, no le vas a hacer bullying al que paga entrada. No, no, no. Obviamente. Pero particularmente yo estos primeros días en los que recorrí, caminé y caminé y caminé. Puede ser que en estos días me meta en alguno de los museos, tours o en algo así. Está bien. Mirá, lo que vemos es que hay alguien que te saca las fotos. Entonces, estás chongueando, estás con el amigo de tu viejo. Digo, ¿qué está pasando? Estoy con la hija del amigo de mi viejo. Me estoy quedando con ella y me estuvo paseando por todos lados. Eso que ven ahí, perdón, estamos mirando videos de un show de aviones. Eso mismo, te juro, show de aviones todo el fin de semana, o sea, debo admitir que me friqueó un poco porque de repente se escucha un ruido fuertísimo de aviones. Es como un show, van varios juntos, se hace una vez cada tanto y la ciudad se llena de turistas para ver eso. No sé si fue mi plan preferido, pero también gratis la gente se junta en la costa del lago a mirarlo. También shows de fuegos artificiales los miércoles y sábados de verano. La guita que tienen los yanquis. Sí, sí. Para hacerte un show de aviones porque sí, digamos, pa' joder. Show de aviones y de fuegos artificiales porque sí, después te puede gustar o no, a mí me llamó la atención seguro. Me encantaría. Y obviamente me quedé a mirarlo. Me encanta. El de fuegos artificiales no, pero el de aviones me recontra mega seba. Perfecto, Sandy. Bueno, chicos, todo gratis en Chicago, menos el pasaje y algunos museos. No, pero posta, porque en Nueva York, por ejemplo, digo, podés ir al Central Park como gratis y listo. Después no hay ningún lugar que no tengas que pagar para entrar, es para que sea como un mall. Así que tengo un montón de cosas que sean tan gratis o, digo, que puedas chilearla ahí viendo cosas más, no sé. Ya ver un show de aviones a mí me la friquearía un montón. Sería un golazo. Muy, muy flashero. Después un tip así también para ahorrar. Por un lado, cuando estén ahí por el Riverwalk, por el río Chicago, se quieren subir a alguno de estos cruceritos y no hacer el típico tour tan caro. Los taxi boats son los más baratos y podés tener la experiencia de igualmente estar viajando por el río. Y pasaje, hotel, avant-trip, tiene todo para poder llegar a Chicago. Eso siempre le pregunto yo a Mundography, donde tengo que sacar los pasajes y cuándo me conviene. Si es algo eco, Blonda Verde. Si es para viajar, yo la banco a Mundography, que siempre me tira la aposta de cómo conseguir un pasaje. Esa gente que te consigue por 13 lucas, porque decís, ¿cómo hiciste? Bueno, es gente que tiene los tips, por ejemplo, que tiene Mundography. Así que te agradecemos, como siempre, por estar contándonos un poquito cómo se puede viajar en estos días que son un poco complicated. Genial, Santi. Y vos cuando quieras me decís cuándo te querés ir a Chicago, en qué fecha, en qué época. Sí, verano, por favor. Entre mayo y octubre es lo más recomendado. Te ayudo a sacar pasaje, a organizar todo y te vuelvo a tirar estos tips para que no te pierdas lo más copado de la ciudad. Gracias, querida. Te mando un beso, seguí disfrutando de Chicago y te veo. A ver, a ver, a ver, les muestro un poco la ciudad. A ver si te llega a ver. Mostrame un poquito. Ah, bueno. Está re bien ubicada, mami. Sí, Javite, porque hablaba así. Un poquito de la vista. Está bueno, está bueno, está bueno. Escuchame, come rico y comprate esas cosas que son re caras y hacen mal a los dientes. Te mando un beso y que disfrutes. Esta es Mundography, girando como siempre, around the world como Daft Punk, que aparte es el tema que estamos por poner y con el que nos vamos y con el que ya venimos. Ya pueden sacarse los cinturones. Terminó el viaje junto a Bantrip y Mundography. Quedó claro que viajar es la guita mejor invertida. Así que nos vemos en el próximo Lost Trip. Gracias. Gracias.